La CNC organizó un evento para mostrar su apoyo a Beatriz Paredes, pero hasta en los apoyos priistas hay prioridades. Artículo que le podíamos dar más uso, efectivamente sería la regla, porque nuestros hijos la usarían en la escuela, por supuesto. ¿Una taza? No, es para calentar agua. ¿Y si la usaría esa? Sí, pero por supuesto. Claro. Una lapicera. ¿Esa también para los niños o para sus cositas? No, por supuesto, para los niños. A ver, ¿qué otra cosa? Una gorra así súper guau, que este es mi candidato preferido, por supuesto. Y así, me la pongo súper peña, ¿no? Sí, la lámpara está muy padre. Sí, los voy a usar, todos se usan. Más que estemos necesitados, pues sí, todos usamos. Y aunque de ella no recibieron su venir, le dieron una buena bienvenida. ¡Que a Beatriz paredes en el medio! 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 Aprovechó la aparición de los movimientos sociales para destacar las virtudes de sus candidatos. Hemos visto protestar a muchos jóvenes, la mayoría de ellos universitarios. Estar de acuerdo o no con sus causas es una fuerte llamada de atención de que México y el Distrito Federal tiene que avanzar en su gobernanza. Solo personas como Enrique Peña Nieto y como tú, nuestra querida amiga Beatriz, han entendido que no se puede gobernar de manera vertical. Beatriz paredes agradeció el apoyo y habló de lo mucho que haría a favor de la capital, pero tampoco dejó el discurso pro-peña. Por eso van a perder, que ni le busquen. Van a perder porque el gobierno de México sabe, sabe que son ineficientes, porque son ineficaces. Que no crean los azules, que la gente de México no tiene conciencia. Claro que tienen conciencia. Y por eso van a salir a votar por quien puede renovar la esperanza en nuestro país, por quien sabe gobernar y por quien ha cumplido y sabe cumplir. Por Enrique Peña Nieto. Con imágenes de Luis Batis para Milenio Noticias, Liliana Sosa. Y aquí está la encuesta de seguimiento.